bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección el diccionario militar en esta oportunidad hablaremos de lo que es una brigada y por quién está comandada así comenzamos una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones la cual dependiendo del país están conformadas aproximadamente por tres mil y siete mil soldados la denominación brigada se utiliza no sólo en el ámbito militar sino también para denominar grupos de personas especializadas en alguna tarea como las brigadas de emergencia su uso como unidad militar es de tamaño superior al de un regimiento y fue iniciado por el rey gustavo adolfo el grande de suecia cuando en 1628 organizó su infantería en compañías de 150 hombres con cuatro compañías formando un batallón ocho compañías formaban un regimiento y tres regimientos una brigada recibiendo cada una un estandarte de un color distinto la agrupación de regimientos en brigadas permitía un empleo más ágil flexible y adaptado a las circunstancias que las masas compactas de hombres utilizadas anteriormente en el siglo 17 la brigada fue introducida en la organización militar francesa por turena en cuya organización la brigada estaba formada por dos regimientos y cada regimiento compuesto por tres batallones en 1748 mauricio de sajonia agrupó las brigadas en divisiones para crear una formación de mayores efectivos con la que se pudo operar independientemente en las campañas en la actualidad una brigada de infantería suele estar formada por un número de efectivos que suele oscilar entre 3000 a 5000 soldados lo que es el equivalente moderno de la antigua legión aunque el número de efectivos puede variar mucho entre ejércitos el mando de esta unidad militar la suele poseer un general de brigada y para algunas fuerzas armadas esta es la unidad más exigente que se puede mandar especialmente a partir de principios del siglo 21 donde la tendencia en algunos ejércitos occidentales como el español era contar con unidades no excesivamente grandes pero mucho más móviles llegando incluso a descartar por un tiempo la división como organización permanente sin embargo en algunos ejércitos de mayor tamaño que mantienen la estructura clásica el grado de general de brigada se otorga a los oficiales en mando de una brigada independiente mientras que el mando de las brigadas divisionarias está en manos de un coronel si te gustó este vídeo dale manito arriba y cuéntanos qué otro término quieres aprender esto es militorias historia y fuerzas militares y